Porque tenemos a Rosemary Tapia, es una escritora panameña, quien con su pluma ha logrado ser la autora más vendida de su país. Rosemary es fundadora del grupo literario Letras de Fuego y promueve a través de programas sociales los círculos de lectura en Panamá. Hoy nos presenta varios de sus libros, entre los que se encuentran testimonio de una enfermedad desconocida y era lo que nadie creía, diagnóstico NPI, que están juntos en este solo libro y muchos otros. El más reciente, un grito desde el silencio, el primero, caminos y encuentros. Bienvenida, Rosemary. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Un placer. Bueno, hace dos años que te invité al programa. ¿Recuerdas cuando nos conocimos en la Feria Internacional del Libro de Panamá? Sí, lo que pasa es que mi salud a veces da sorpresas. Exactamente. Y fíjate, comencemos hablando de la salud porque creo que llegaste a convertirte en escritora debido a tu frágil salud, ¿correcto? Sí, porque desde niña tenía que estar confiscada una cama y cómo entretienes a un niño de manera pasiva leyendo. O sea, que desde niña comenzaste a leer. A leer, a leer, a leer y todo el que lee incansablemente puede terminar escribiendo. Pero no necesariamente. Pero a lo mejor sí, si tienes esa pasión. Eso, pero tiene que haber, digamos, algo en ti que comenzó a despertar no solo el interés de leer, sino el interés. Fue un profesor de literatura que me hizo amar la literatura, el profesor Roberto Carrizo. ¿Ah, sí? Sí, me hizo amar la literatura y con todo lo que yo leía, yo dije, yo quiero ser escritor. ¿Y él te medio invitó a escribir? No, pero es que nos invitaba a leer. ¡Ah! Y entonces nos ponía a escribir y a redactar. ¿Qué tiempo hace del primer libro a este último? ¿Cuánta historia escribiendo? 15 años. 15 años. 19 libros. ¿19 libros en 15 años? O sea, que has escrito más de un libro muchas veces. Yo escribo todos los días, menos el domingo. Yo descanso el domingo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Descansas el domingo? El domingo. ¿Y si una gran idea viene los domingos? No descanso. ¡Ah! O sea, que has escrito algunos domingos. Sí, sí, cómo no he escrito algunos domingos. Qué bien. Bueno, yo quiero agradecer a distribuidora Luis. Mi editor desde hace cuatro años. Porque, vamos. Me alivió el trabajo. Eso. Antes lo hacía yo todo. Y eso me encantó. Y tú sabes que en Panamá la mayoría de los escritores tienen que hacerlo todo. Mmm. Entonces, es una escuela y vas aprendiendo, pero llega el momento que te sobrepasa y no puedes. Y ellos han sido una gran ayuda y han duplicado mis ventas. Claro. Pero lo interesante es para mucha gente, Rosemary, que siempre se queja de que no tiene un editorial que los publique. Aquí está uno de esos casos donde tú tomas... Yo oriento a las personas. Ah. Para que comiencen. Si yo lo hice con una salud, no digo débil, porque soy fuerte, subversiva, brotes por todos lados, ¿por qué no lo puede hacer una persona que está sana? Ajá. Justamente, para hablar de tu salud, ¿este testimonio de una enfermedad...? Ese está en Amazon. Ajá. Porque los otros vienen y era lo que nadie creía. ¿Separados? Y diagnóstico NPI. Pero acá en los Estados Unidos, en Amazon, la gente prefiere leer el libro junto. Ok. Que es... Sí. Son dos libros en realidad. Sí, dos libros, sí. Pero que son como una especie de continuación. Es que continuación, son secuelas. Exactamente. Ahora, cuando tú dices una enfermedad desconocida, ¿por qué desconocida? Porque 50 años no se supo el diagnóstico. Es más, cuando yo publico la segunda novela, todavía no se conocía. Tú sabes lo que significa NPI. No, yo no sé. Diagnóstico ni otra idea. Ah. Y entonces yo tuve donde un internista... Entonces Héctor Castro tuvo razón, uno de mis productores. Sí. Entonces yo tuve donde uno de un internista y me dijo, yo sé quién puede dar con esto. Y me manda donde un reumatólogo. En dos meses tuvo el diagnóstico. Y entonces yo le hice un post escrito a NPI para que el lector no quedara con eso, que no se supo nunca. Y para que las personas que andan buscando un diagnóstico tengan esperanza. De que si uno se encuentra el médico adecuado, encuentra el diagnóstico. Pero ojalá que sea... Antes. Exactamente, en un tiempo mucho menor a 50 años. Sí, pero yo soy una guerrera y yo aguanté eso y aguanto más. Porque hay un refrán. Mujer enferma, mujer eterna. Guau, yo nunca había escuchado eso, Rosmarie. O me lo inventé yo. Ah, mujer enferma... Mujer eterna. Eterna. Sí. Me encanta. Y lo vamos a aplicar para los hombres también. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ahora, esa enfermedad tiene un nombre. Lupus. Lupus. ¿Qué es lo que produce esa enfermedad? ¿Qué es lo que...? De vasculitis, artritis, te afectan las neuronas, pierdes el conocimiento, te afectan los riñones, te afecta multisistémica. Es una enfermedad del sistema inmunológico. Sí, es una enfermedad del sistema inmunológico. O sea, ¿sabe la causa? ¿Y qué tratamiento tiene esa enfermedad? Solo paliativo, solo sintomático. Pero te permite escribir. Claro, te permite vivir. Exacto. Y también escribir te separa de tu enfermedad. No te centras en tu enfermedad. O sea, tú creas un universo paralelo. Cuando decides escribir, Caminos y Encuentros es tu primer libro y además un libro con el que ganas mención de honor en el concurso Ricardo Miró en el año 2000. Pero he visto la colección de tus libros y la mayoría de tus libros tienen temas sociales importantes. ¿Cómo los escoges? Algún incidente que causa cierta resonancia en mí, que me oprime, que me entristece, que siento que tengo que hablar. Por lo menos el de Roberto por el Buen Camino. Sí. Fue un incidente en una discusión con un delincuente juvenil y un taxista. O sea, esto es de las pandillas, ¿no? Sí, yo me di cuenta del nivel de inconsciencia del chico. Y yo quise hacer un libro para que ellos supieran que podían retomar el Buen Camino y a la sociedad para que le dé la mano para que lo logren. Bueno, ustedes entenderán que Roberto por el Buen Camino en Panamá ha vendido más de 74 mil ejemplares. Ha sido traducido al inglés y como dice Rosemary, el tema de la violencia de las pandillas es el tema central de este libro. En Caminos y Encuentros, ¿cuál fue la inspiración? La inspiración fue la época de la dictadura de Noriega. La persecución selectiva que hubo en Chitré, pero va entrelazada con la evolución espiritual de la protagonista que no entiende la intuición. A veces cuando somos intuitivos nos asusta. Y debemos usarlo a nuestro favor y no en contra, para advertir ciertas situaciones. Eso es Caminos y Encuentros. Cuando tú escribes, ¿tú piensas en un lector en particular? ¿Imaginas a tu lector? Sí. ¿Quién es tu lector? Mi lector en un inicio fueron los jóvenes. ¿Por qué? Porque si llegas a los jóvenes, contundentemente llegas a cuatro generaciones. Su papá, porque le va a decir al papá y a la mamá que lo lea, sus padres, sus abuelos, él y sus hijos. Entonces ya estás garantizando cuatro generaciones. Y eso fue inicialmente. Eso fue inicialmente. ¿Sigue siendo hoy también ese tu blanco? Sí, pero ahora es para todos. Mira, la novela de bullying yo pensé que solamente era los estudiantes. Y todo el mundo está interesado en la novela de bullying. Un grito desde el silencio. La mujer es en fuga, que es sobre adicciones no tóxicas. Yo pensé que era para las mujeres. Y los que más la compran son los hombres. Ahora, el tema del acoso, bueno, todos los temas son interesantes e importantes socialmente hablando. Pero el tema del acoso de cualquier tipo, como tú dices, es nefasto. Y el acoso escolar es en estos tiempos algo de lo que se habla mucho. ¿Es totalmente ficción o tú te basas en un hecho verdadero? Yo pasaba, vi que en un autobús, tres grandulones le pegaban al más pequeño, delgadito, con frenito, anteojito. Yo puse orden desde la acera. Todo el mundo para su puesto. Y el niño se incorpora, se arriesga de los anteojitos y me hace así. Cuando me hizo así, me rompió el corazón. Digo, yo voy a hablar e hice la investigación. Y hay cosas horribles. Hay un chico que me dijo que cuando le pegan en la escuela, más fuerte le pega el papá por gallina y cobarde. Claro. Entonces está acusado en su casa y en la escuela. ¿De qué estamos hablando? Aquí está. Un grito desde el silencio. El oscuro abismo del bullying. Todos estos libros, yo sé que se distribuyen en Panamá de manera exclusiva con distribuidora Luis. Pero en el resto de América Latina, Amazon. Amazon. O sea que lo pueden encontrar toda la obra de Rosemary Tapia a través de Amazon.com. Que por cierto, esta semana vamos hablando de un concurso que tiene Amazon, que me ha escogido a mí como embajador global para toda América Latina y Estados Unidos, para escritores en español que quieran autopublicarse a través de Amazon. Hacemos una pausa y regresamos conversando con Rosemary Tapia, la escritora más vendida y leída en Panamá. Ya volvemos. Este es Javier. Él estudia en Open English. Aprende a hablar inglés tomando clases en vivo por Internet con profesores norteamericanos. Él estudia inglés de la forma tradicional, con mucha tinta. A ver, cuéntanos, ¿qué has aprendido en inglés? Así es. La forma tradicional ha quedado en el pasado. Ahora con Open English aprendes inglés por Internet. Open English, un método inteligente. En el próximo encuentro. El debate sobre un símbolo que divide a Estados Unidos desde la guerra civil, la bandera confederada. Historia para unos, emblema racista para otros. La información es conocimiento, es poder, es seguridad. Creo firmemente que nuestra audiencia en todo el mundo tiene sus propias preguntas y quiere saber lo que sucede a su alrededor. ¿Qué significa para ellos y cómo les puede afectar? Entonces, nuestra misión, cuando tenemos a funcionarios electos o personajes en puestos públicos frente a nosotros, es ser persistentes para obtener las respuestas que realmente estamos buscando. Cristian Amanpour, hace las preguntas que te ayudan a entender lo que pasa en el mundo. Amanpour, los sábados en CNN. Vivimos en un mundo cada vez más interconectado. En Brasil vive en este momento mucho conflicto. Y la sociedad crea un impacto en cada uno de nosotros. Un ciclo constante. ¿El tronchiquí, lo peor, la droga o el narcotráfico? Es la experiencia, lo que vamos a ver en Uruguay. En Openheimer presenta, traemos las figuras más influyentes del mundo para analizar los problemas que afectan a nuestra sociedad. Openheimer presenta, el domingo, en CNN. Analizamos las noticias más impactantes del día. Audaz, versátil, frontal. Para muchos puede ser bien visto, para otros mal visto. Con investigaciones a fondo. ¿Pudiera haber algo en la cueva? Te ponemos frente a los protagonistas para que conozcas sus puntos de vista. Ningún tema está fuera de alcance. La violencia iba dirigida a unos jóvenes. CNN te lleva hasta el fondo de los hechos para que saques tus propias conclusiones. Esta noche en CNN. Hola, soy Mario González desde la Ciudad de México, reportando para todos nuestros paisanos en América Latina. CNN te lleva al centro de la acción deportiva en la Copa América, Chile 2015. Empieza la mañana con Carlos Montero, en vivo desde Chile, en Café CNN. Continúa junto a Miguel Ángel Antoñanzas y conoce a los aficionados del fútbol con el reportero aventurero. Concluye el día junto a Luis Gerardo Bucci y todos los detalles de la jornada futbolística en Deportes CNN. Siga la cobertura especial de la Copa América, Chile 2015. Pues sí, está viendo CNN. Este es un espacio para explorar los sucesos que tocan tu vida. Para buscar soluciones prácticas. Para analizar las noticias pensando en ti. Realidades en Contexto, hoy en CNN. ¿Quieres saber lo que hacen? Lo que dicen. ¿Con quién salen? Mariela Encarnación en Miami y Juan Carlos Arciniegas en Los Ángeles cubren toda la emoción del entretenimiento. Showbiz, hoy en CNN. Hola, soy Francho Barón en Río de Janeiro. Somos CNN. Gracias por estar en nuestra sintonía. Continuamos conversando con la aclamada autora panameña Rosemary Tapia. Autora de casi dos decenas de libros entre los que se encuentran La Raíz de la Hoguera, Niña Bella, La Cárcel del Temor, Los Misterios del Olvido, entre muchos otros. Rosemary fundó el grupo literario Letras de Fuego e ideó el programa sociocultural llamado Siembra de Lectores con el que promueve la lectura en Panamá. Y yo sé que además tienes una pasión enorme por esto de los círculos de lectura porque me decías que hay más de 200 en el país. 217, pero es en colaboración con Nixia Barrante y el doctor Gustavo Salón. Somos tres, como los tres mosqueteros. Sí. Pero somos incansables. Formamos círculos de lectura. ¿Cada qué tiempo se reúnen? Y nos reunimos mensualmente, pero cada uno forma círculos de lectura. Y no solo eso, todo el lector que entra a siembra de lectores tiene un compromiso, conseguir lectores. Y tú ves a chicos de 8, 7, 9 años y ancianos, adultos, mayores ya, consiguiendo lectores, sembrando lectores. Tienes hasta círculo de lectores invidentes. Sí, tengo invidentes, que es letras peregrinas. Y tengo los de Aguadulce, que son los más entusiastas. Milenios, las aventureras de la tercera edad. Mira, yo les doy videoconferencias. Yo les digo que yo estoy cerquita de ellos, que estoy a la distancia de un clic. Exactamente. Bueno, a mí me sorprendió cuando estuvimos en el stand de distribuidora Luis en el 2013, que yo me estrenaba con esto de escribir un libro, el poder de escuchar. Y compartimos nuestra mesa. Y me sorprendió ver la cantidad de gente en esa feria internacional del libro en Panamá. O sea que Panamá es un país que lee. ¿Estás de acuerdo con eso, Rosemary? Sí, totalmente. Cambiamos la realidad de que en Panamá no se lee. Exacto. Hemos hecho un trabajo arduo, muchas organizaciones, pero estamos ya cosechando parte de ese trabajo. Sembramos al sol. Sembramos al sol. Todavía estamos al sol, pero cosechando. Cuando hablábamos, bueno, aquí está el tema del bullying. Estos dos libros lo dedicas a la enfermedad. Roberto, por el buen camino, el tema de la violencia y las pandillas. Entonces, aquí hay dos obras que son el crepitar de la hoguera y la raíz de la hoguera. ¿Cuál es el tema de ellas? Nace por un sueño. En vida de mi madre yo le prometí ir y tal y a buscar mis raíces. No he podido ir. Pero yo sueño que estoy en un cementerio en Florencia, que me detengo sobre una tumba y percibo estar sobre mi propia tumba. Y la mujer había muerto. Mi misma fecha de nacimiento, 500 años atrás. Ahí comienza la raíz de la hoguera. Cuando los lectores me piden continuación en la feria, esa misma noche sueño que regreso a Italia, que me cae un pasajero encima con una pluma incrustada en la garganta. ¡Wow! Entonces, ahí están las novelas de los sueños. La novela de los sueños. ¿Has vendido ya los derechos de algunas de estas novelas para hacer series de televisión y películas? Bueno, Mujeres en Fuga está en preproducción para cine. Ajá. Entonces, ellos me hicieron firmar un por las dos, la raíz de la hoguera y el crepitar de la hoguera. Pero ahora están tramitando, están en preproducción para Mujeres en Fuga. Porque yo tengo mucho fe en el cine en Panamá. Claro, claro. Y además es un país que está impulsando las artes en sentido general. Así que me encanta que puedan llevarse tus libros también a la literatura. Internacionalmente, porque yo sé que los panameños conocen toda tu obra. ¿Posibilidades de que esta obra de Rosemary Tapia se pueda publicar en otros países, Rosemary? Claro que la posibilidad existe. Claro que existe. Bueno, pues aquí estamos. Para todos los editores que nos están viendo en otras partes. Además, recuerda que Distribuidora Lewis tiene conexión con todos los editores del mundo. Entonces, ellos son muy dinámicos también. Y yo lo haría a través de ellos. Yo soy fiel. Muy bien. ¿La película va a ser hecha en Panamá? Sí, ellos dicen que va a ser hecha en Panamá, pero el elenco, tú sabes que es de todas partes. Puede ser internacional. Sí, puede ser internacional. Muy bien. Vamos a hacer la última pausa en nuestra conversación con Rosemary Tapia. Todos sus libros los pueden encontrar en Amazon.com. Bueno, si viven en Panamá, obviamente que lo pueden hacer en los puntos de venta. Vamos a hacer el selfie. Una foto con propósito. Selfie con propósito. Rosemary, dos palabras que le den propósito a esto. Compromiso y pasión. Pasión, porque tú eres una mujer apasionada. Pasión y compromiso. Ahí viene. Ahí está. Selfie con propósito. Y usted la puede ver en arroba cala en Twitter. Volvemos enseguida con el final de esta conversación. En el próximo Cala. Enterese de lo mejor de la Copa América y del Mundial Femenino de Fútbol. Además, el precandidato presidencial argentino José Manuel de la Sota y su proyecto país. Cala. Esta noche en CNN. Cada evento en el mundo tiene una causa y una reacción económica. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cómo te afectan? CNN Dinero te abre una puerta al mundo de las finanzas. CNN Dinero. De lunes a viernes en CNN. ¿Ya planeaste tu próximo viaje? ¿Estás pensando en un lugar exótico? ¿En vivir una aventura? Alejandra Ora te lleva a los lugares más fascinantes del planeta. Para que los veas de cerca. Los sientas. Los vivas. Destinos. El sábado. En CNN. Israel, Argentina, Palestina. La información nunca cesa. Es imparable. Todos los días se generan nuevas historias. Los principales acontecimientos del mundo en Mirador Mundial el fin de semana. Una conexión continua. Con las noticias que marcan el curso de la historia. Hoy en día comenzar la semana bien informado es imprescindible. Mirador Mundial los fines de semana en CNN. Cada evento en el mundo tiene una causa y una reacción económica. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cómo te afectan? CNN Dinero te abre una puerta al mundo de las finanzas. Evaluamos los acontecimientos que afectan las economías, los negocios y tu bolsillo. Con información de primer nivel. Entrevistando a líderes, empresarios y expertos en el tema del dinero. Nuestro objetivo es mostrarte cómo gira el mundo alrededor del dinero. CNN Dinero. Esta noche en CNN. En el próximo Café CNN. El tiroteo en Charleston reviva el debate sobre la bandera confederada en Estados Unidos. Señal de racismo o historia del país. Lo analizamos en el programa. Hoy en Café CNN. Estamos conversando con Rosemary Tapia, la escritora más leída y vendida en Panamá. Nos presenta hoy todas sus obras, casi una docena de obras. Y bueno, una de ellas es Niña Bella. De ella vamos a hablar al regreso. Ahí está la foto, el selfie con propósito, pasión y compromiso. El mensaje de Rosemary Tapia. El Papa cuenta con ustedes. La tecnología gira y se expande alrededor de nuestras vidas. Ensamblando objetos asombrosos con ideas brillantes. Clix te lleva al encuentro entre la innovación y la vanguardia. Descubre un planeta en constante transformación. Observando cómo mentes brillantes crean tecnología extraordinaria. Grandes invenciones. Encapsuladas en un solo lugar. Clix el sábado en CNN. Lucía Navarro demuestra el mundo en pleno movimiento. Actualidad en vivo. Hoy en CNN. Gracias por estar en nuestra sintonía. Estoy conversando con Rosemary Tapia. La escritora panameña más vendida y leída. 19 obras. O sea, casi, casi ya las, digamos, 20. ¿Ya estás trabajando en el número 20? Ya está lista. Ya está lista. Pero no ha salido. No, no ha salido. ¿Cuándo sale? Sale el otro año. Sale el otro año. Yo trabajo un año adelantado. Así eliminas el estrés. Ah, qué bien. O sea, que trabajas la obra un año antes y le das a la editorial todo el tiempo necesario. Claro. ¿Y se puede decir el tema de la próxima? Sí, es una novela que me pidió un chico de 11 años. Me dijo que le hiciera una novela de miedo. Digo, yo no puedo. ¿De miedo? Dice, sí, sí puede, sí puede. Y después me pregunta, ya me hizo la novela de miedo. Digo, ¿por qué hablas bajito? Dice, porque me da miedo. Muerto de miedo y quiere una novela de miedo. ¿Pero por qué les gusta tanto? Bueno, pero a mí me... A los jóvenes en el tema del horror. Y a mí no me costó, me encantó hacer esa novela de miedo. Ah, ¿pero qué? ¿Suspenso o es horror? Horror y suspenso y de todo en la novela. ¿Es de lo paranormal? Cuéntame un poquito. Es de lo paranormal. Mira, qué interesante. Ajá. ¡Wow! Pero ese tema yo lo manejo muy bien. ¿Sí? ¿Pero no habías escrito algo así? No, pero yo... ¿Fue a pedido? Sí, fue a pedido. De un joven de 11 años. Bueno, hablando de jóvenes, Niña Bella, otra novela, temas contemporáneos importantes. Sí. ¿Qué le pasa a la protagonista? El desempleo, el papá pierde el empleo. Ajá. Y entonces, como estaban tan endeudados, caen en la extrema pobreza. Y cómo la abuela reeduca a la familia y salva la situación. O sea, cómo el amor nos puede salvar el amor familiar en situaciones de crisis. Qué interesante. ¿Qué haces cuando no viene una idea? Eso que muchos escritores dicen, the writer's block. No, yo no tengo ese problema porque yo tengo ideas para hacer libros más. Pero cuando estás escribiendo uno, de momento, no sé. Me llega y abro la carpeta para el otro y me llega y abro la carpeta para el otro. Porque yo tengo una mente que trabaja multitareas. Yo trabajo dos manuscritos a la vez. Yo termino un manuscrito, yo no reviso, yo lo creo. Claro. Creo con el hemisferio derecho. Sí. Después reviso con el izquierdo. Pero entonces, cuando termino este, le doy unos meses de distanciamiento y comienzo otro manuscrito. Pero a veces, cuando estoy comenzando este manuscrito, llega otra idea. Pues qué placer, Rosemary, conversar contigo. Nos veremos pronto en Panamá. Saludos a tu hermano Juan Carlos Tapia, que nos está viendo seguramente por allá. Y gracias también a Rodrigo y a todos los de Distribuidora Luis, que es mi casa con los libros nuestros en Panamá. El secreto del buen hablar es saber escuchar. Hasta la próxima. Gracias, Rosemary. Un placer.